¡Suscríbete al canal! Nunca verán a su amigo Carlos Villasís, un hombre que hable a medias o que hable pensando lo que le conviene o no. A mí no, lo que le conviene a la institución a la cual me debo y que se debe a todos los ecuatorianos. Como es de dominio público, yo sé que usted llegará al mundo, no me importa. Ahora, como es de dominio público, el TAS tomó una resolución. El primero a comunicarme fue el presidente Ramón G. II de Colombia, que mandó un mensaje. Y aquí está. ¡Vergonzoso! Ustedes saben que aquí, y pido que me acompañen los dos abogados que fueron la presentación de la Federación a Lausana, a presentar la posición de Ecuador, conjuntamente con los abogados de Colombia, que son los que apoyaron la iniciativa de Ecuador en este orden, Colombia, Argentina, Paraguay, Uruguay y, lógicamente, Bolivia. Seis de diez asociaciones, subamericanas, seis de diez. Y efectivamente, esta resolución del TAS, yo fui más atrás, la resolución de la Comisión de Disciplina de FIFA, ahora, secundada por el TAS, quedará en la historia. Sí, quedará en la historia del fútbol internacional, como la más vergonzosa, en contra del fair play en el fútbol, tanto que se cacaré el fair play. ¿Dónde está el fair play aquí? Aquí no se trata de la forma. De pronto cumplieron el formulismo. No están los documentos. Pero fue a destiempo. Me estoy adelantando a los abogados, tendrán mayor conocimiento que yo. Fue a destiempo. O sea, ya el reclamo de Chile fue presentado antirreglamentariamente, a destiempo. Y nosotros fuimos los primeros en protestar. Cuando fuimos la noción de FIFA, me comuniqué con los presidentes de las demás asociaciones y el respaldo total. Y entiendo que a Lausana fueron los abogados de todas las asociaciones. Correcto. La FIFA con sus abogados, defendiendo su posición. Y entiendo que los abogados de Chile también. No sé si Perú mandó abogados. ¡Qué vergüenza! Una decisión, como dije yo, antirreglamentaria y antirreglamentaria, secundada por el TAS, en quien nosotros confiábamos que iba a ser justicia. ¿Por qué esta resolución cubre con un manto de nulidad de estas eliminatorias sudamericanas? Deja un pésimo precedente. Porque puede estar clasificado. Imagínense. Castiga a Bolivia. Un reclamo presentado a destiempo por Chile. Le dan las victorias que no lo obtuvieron en el campo de juego a Chile y a Perú. Y por el abultado marcador de 3-0. O sea que hasta por gol diferencia se puede quedar a una selección que ha hecho los méritos del campo de juego. ¡Por Dios santo! Como ha hecho Ecuador, los putos ganaron en la cancha, como tiene que ser. Y otras selecciones también sudamericanas. Ahora sucede que se marcó de 3-0. Señores, que nosotros, Ecuador, no le ganó a Chile 3-0 en Quito. ¡No! Perdimos 3-0 en Quito. Habiendo ganado. Perdimos 3-0 en Quito. Increíble. Increíble. Lo que les puedo decir es algo. Las posibilidades... Antes que eso. Antes y ahora. Siempre la posibilidad de clasificar estuvo en nuestros jugadores. Antes de esta... Y ahora, con más razón, la posibilidad de clasificar siempre estuvo en nuestros jugadores que tienen la calidad suficiente para hacerlo después de estos cuatro partidos de ganar la batalla final que se va a clasificar en el Mundial de Rusia. Por supuesto que las posibilidades han disminuido. Sí. Pero la esperanza ha crecido. La fe en nuestros corazones ha crecido. Ahí es donde se va a ver la fortaleza de nuestros chicos, de nuestros jugadores, de todos los ecuatorianos. Ahora, más unidos que nunca en un solo puño dirigentes, cuerpos técnicos, jugadores, prensa y afición para que no se concrete esta resolución anti-reglamentaria, anti-free play y anti-fútbol. Por eso, vuelvo a repetir, ya con esta resolución hay un manto de nulidad que cubre estas eliminatorias sudamericanas porque Perú estaba ya fuera y ahora sucede que está con posibilidad de clasificar. Chile, que estaba igual que nosotros, está superior a nosotros. No puede ser, señores. No puede ser. Alguien dirá, sí, Perú ya, inapelable. Claro que es inapelable. Pero nosotros, yo como presidente de la federación y los ecuatorianos en general, no podemos quedarnos callados. El ecuatoriano ha sido rebelde. Nosotros vamos a protestar esta resolución. Está dada. Eso no significa que esté aceptada por nosotros. Así, nos obliga a aceptarla, bueno, pero no estamos de acuerdo. ¿Quién puede estar de acuerdo con esto? ¿Quién puede decir que esto no deja un pésimo precedente para el futuro? ¿Quién no puede estar de acuerdo que esto cubre con un manto de nulidad estas eliminatorias? Nadie. Entonces, señores, ahora más que nunca y el mensaje que voy a mandar a mis jugadores a través de uno de los coordinadores será, muchachos, antes y ahora siempre estuvo en ustedes la posibilidad de clasificar. Eso no ha variado. Y como dije, las posibilidades han disminuido, pero la esperanza ha aumentado. y la fe tiene que comentar en todos nosotros. Ahora, más que nunca unidos por nuestros jugadores, en un solo puño, porque vamos a revertir esta adversidad, esta vergonzosa decisión que se ha tomado como calificado un presidente de una asociación hermana y que yo la estoy repitiendo. Dejo ahora en manos de nuestros abogados, no sé, cualquiera de los dos que quiera hablar primero. ¿Cómo está el Andrés? El abogado Andrés Holguín, experto en TAS. Muchos años él conoce cómo funciona esto del TAS. Y nuestro asesor jurídico, abogado Guillermo Salto, conocido por ustedes también, muy conocedor del reglamento FIFA y reglamento Comebol. Instructor FIFA, instructor Comebol, miembro de comisiones de FIFA y comisión de Comebol. O sea, gente que sí sabe de esto. Por favor, doctor. Sí, buenos días. Algunas entrevistas y conocen más o menos cuál fue los fundamentos de la apelación que presentó Bolivia a la que nos adherimos todas las federaciones que formamos parte del equipo que estábamos protestando en contra de la decisión de la FIFA. Me sumo las palabras del presidente en el sentido de que sí, efectivamente, se ha creado una jurisprudencia que pone en riesgo la legitimidad de nuestras eliminatorias. ¿Por qué? Porque tenemos un reglamento, un reglamento que regula el funcionamiento de las eliminatorias y la Copa Mundial. El día de hoy la resolución del TAS prácticamente ha dejado a un lado la vigencia y la eficacia de ciertos artículos de este reglamento pasando y dando lugar a la potestad que tiene FIFA de iniciar expedientes disciplinarios dentro de dos años. Es decir, que la FIFA a partir del día viernes tendrá dos años para iniciar expedientes disciplinarios y que considera que hay algún tipo de anomalía en la fecha del día jueves. Es decir, la FIFA puede sancionar o podrá sancionar asuntos relacionados con la fecha del día jueves durante dos años inclusive después de que pase la Copa del Mundo del próximo año. Se crea una jurisprudencia que consideramos que pone en riesgo el fútbol las eliminatorias porque desestima la validez del reglamento de la Copa del Mundo creada para las eliminatorias creada para regular la Copa del Mundo. Entonces, efectivamente nos adherimos a las palabras del presidente en tal sentido de que esta resolución es nefasta no sólo para los intereses de las elecciones que han estado involucradas en este reclamo sino para el fútbol mundial. Guillermo. Cuando concurrimos a nombre de la Federación ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo en Lausana-Cirsa fuimos especialmente claros en demostrarles que la Comisión Disciplinaria cuya decisión se confirma ahora puede actuar de oficio pero que esa potestad no es absoluta. Esa potestad está regulada por la reglamentación. citamos expresamente que el reglamento del Campeonato Mundial Rusia 2018 es un reglamento especial y todos sabemos que ante la norma general que contiene el Código Disciplinaria de FIFA prevalece el reglamento especial. Ese es un principio universal de derecho que las leyes especiales y en caso de contradicción prevalecen sobre las generales. El presidente del TAS fue terminante y ello nos hizo pensar que las cosas se iban a encaminar en derecho. Nos hizo pensar cuando llamó la atención a los delegados de FIFA en el sentido de que el artículo 15.3 estaba vigente para aplicarse y veo inclusive con sorpresa que en el laudo se llama la atención a la FIFA en el sentido de que su alegación no era aceptable cuando aseveró que el artículo 15 numeral 3 era solamente para los aspectos disciplinarios y no para los aspectos de la convocatoria de los jugadores. El TAS en el punto 85 dice claramente que el artículo 15 numeral 3 es aplicable en el caso de los jugadores que son convocados a la selección. Y oh sorpresa es aplicable pero no lo aplica. Por eso este fallo como dice el presidente es más que vergonzoso. Jurídicamente jurídicamente es totalmente reprochable. Yo quisiera esto presidente enviarlo a las facultades de derecho de nuestro país para que analicen esto como lo más delenable que pueda contener un tribunal de la categoría de última instancia que tiene el TAS. Créanme los presidentes créanme señores que es más que vergonzoso. Esto no tiene ningún calificativo. el TAS reconoce y lo cita que en sus fallos anteriores ha prevalecido la ley especial sobre la general. No puede ser de otra manera. Como dije antes eso lo reconoce en los principios universales de derecho. Cité inclusive que la comisión disciplinaria no puede actuar en todos los casos de oficio. Por ejemplo el uso de la televisión. ¿Qué pasó con el caso Messi? ¿Por qué la comisión de apelaciones revocó la sanción de la comisión disciplinaria? Porque dijo que la comisión disciplinaria no podía actuar de oficio en los casos de la televisión si el árbitro había visto la infracción. Y eso es un condicionante pues para que la comisión disciplinaria actúe de oficio en los casos de las infracciones determinadas por la televisión tiene que establecer como requisito sine qua non que el árbitro no haya visto la infracción. En el caso de Messi el árbitro conversó inclusive con el árbitro supuestamente agraviado. Esa es una prueba elocuente de que la comisión disciplinaria no podía actuar de oficio. Y no podía actuar de oficio porque taxativamente estaba determinado en el artículo 15.3 del reglamento de la Copa Mundial Rusia 2018 reglamento especial que prevalece sobre lo general que tenía un plazo 24 horas de concluir el partido tenía que haberse hecho llegar la protesta o lo que nosotros generalmente conocemos como impugnación y luego de ahí generarse una serie de condiciones que tanto Bolivia cuanto Perú no la cumplieron y eso es señor presidente señores miembros de la prensa lo que aquí ha ocurrido una actuación totalmente incalificable del TAS gracias gracias Adiós.